¡Hoy presentamos una grandiosa batalla contra un T-Rex! ¡Esto va a ser épico! ¡Ah! Terminando de hacer las compras, ya tengo todo en mi bolsita No es más que venir a pagar por acá Bueno, no hay nadie con quien podamos pagar, pero no interesa Tenemos todo lo necesario, salimos de... Cerramos la puerta, ahí está Cerramos la puerta de la tienda Y no queda más que ir al lugar en nuestro pequeño auto Y ustedes se preguntarán ¿Pero qué lugar, brositos? ¿Qué lugar vamos a ir a visitar? ¿Y qué hemos comprado en esta tienda? Pues claro que sí Les voy a explicar en este preciso momento Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a dirigirnos a una isla Vamos a dirigirnos a un lugar totalmente nuevo Totalmente extraño Y dicen las leyendas, dicen los rumores Que nos vamos a encontrar con un magnífico T-Rex Así como lo están escuchando Nos vamos a encontrar con un magnífico dinosaurio gigantesco Del tamaño de un edificio De un avión De aquí hasta el cielo dicen que llega Pero eso no va a ser posible Si todos los brositos nos dejan su mega brositolike Activan la campanita y se suscriben Una meta de 250 likes para el video de hoy Y seguir teniendo más videitos como este Recuerden comentar la palabra ¡Dinosaurio! Y le estaremos dejando muchos corazoncitos Ahora sí Sin nada más que decir Vamos a dejar las cosas acá atrás en nuestro auto Que no se puede abrir Pero no importa Nos vamos Tomamos nuestro auto Y nos vamos chaval Ahora sí Uy por acá no ves Que no me sé Que no me sé las ubicaciones de esta ciudad chaval Nos dirigimos Hacia el lugar totalmente desconocido Y nos tendremos que encontrar Con el gran dinosaurio Así que brositos ¡Nos vemos allá! Chavales hemos llegado Pero el auto ha quedado totalmente destrozado Y nos ha tocado cambiar de auto en el camino Pero eso no importa Porque tenemos detrás Al magnífico T-Rex Al parecer sí era cierto Todo lo que nos habían dicho Y nos habían comentado Sobre este magnífico monstruo Pero bueno Ahora que estamos acá Ustedes se habrán preguntado ¿Qué chorizos compraste en la tienda Para enfrentarte a un T-Rex? No sé si ustedes notan Que está temblando la cámara Y es por los grandes y magníficos pasos del T-Rex Pero claro que sí Hemos comprado un arma Que va a acabar Va a destrozar Va a totalmente Exterminar al T-Rex Claro que sí Pero primero que nada Tenemos que buscarlo Y ustedes se dirán Pero chaval ¿Qué chorizos has comprado? Chaval Hemos comprado un slime Así es Mira este slime Mira, 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 mira Mira el slime Mira, mira, mira el slime Mira, chaval Como desintegra todo Así es Tenemos al T-Rex detrás Corre Ahora sí Corro, 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 corro Tú T-Rex No durarás absolutamente nada contra mí Porque el slime Acabará contigo Claro que sí Mira lo que hace el slime Mira, 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 mira Que te desintegra, chaval ¿No me crees? ¡Toma! ¡Desintégrate! Chaval El slime está haciendo su trabajo ¡Toma! Hemos acabado Dios, como peta la PC ¿Cómo la PC dice? Dios, la PC dice adiós Pero bueno Hemos también acabado con el T-Rex Tenemos que hacer otra prueba De este magnífico slime ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo peta! Chicos, recuerden suscribirse Y activar la campanita Para no perder Sin ninguno de mis Increíbles videítos ¡Sí! Chavales, nuevamente Estamos aquí para probar el slime Esto es lo que le va a pasar nuevamente Al dinosaurio ¿Quieres probar nuevamente la furia Del slime? ¿Qué me estás contando? ¿Te acabas de caer? ¡Ay, no puede ser! El slime se lo comienza a consumir Por dentro, chavales El slime está haciendo su trabajo No puede ser Ha tocado una bola de slime Y se lo están consumiendo Poco a poco Dios, el slime es el arma Más poderosa Que jamás he podido ver En este videojuego ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué se le come? No puede ser Se le ha comido una pata ¡Ay, Dios mío! Ya Ha terminado con su sufrimiento Ya no le queda más Es que literalmente Ya no se puede mover ¿Y qué están haciendo? ¡Ay, Dios mío! Que lo están terminando De acabar, chaval Bueno Ni modo Eso pasa A veces pasa Tocó traer otro dinosaurio Porque tú ya no aguantaste Bueno Ni modo ¡Ahora sí! Nuevamente estamos Con otro slime A ver Ojalá que este dinosaurio Se dure Porque los demás No están durando A ver tú, dinosaurio Dime una respuesta Ahí está, por favor, Clara ¿Vas a durar o no vas a durar? A ver ¡Toma! Ahí está ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Por favor, dura! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! Me acaba de pegar un mordisco el dinosaurio Vamos, dinosaurio Aguanta, aguanta Tú puedes, dinosaurio ¡Dinosaurio! No No te van a Hacer mucho daño, dinosaurio Todo va a quedar en En tu bien Todo va a ser bien Por favor, aguanta Lo que más pasa Dios, es que mira Como destroza árboles Mira como Dios, es que destroza Todo lo que está a su paso El dinosaurio Esto es increíble ¡Toma! ¡Para casa! ¡Dios! ¡Que se sigue moviendo! Chaval, pero que ya El dinosaurio ya no puede más ¡Ya está! ¡Ya está! Chaval No estás ¡No! Chaval, me acabo ¡No! ¡Me he vuelvo a comer! Tengo que huir rápidamente De acá ¡No! ¡Tengo el dinosaurio! Chaval, pero que el dinosaurio Ya literalmente Ya 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 no existe Dinosaurio Ya solamente queda un No puede ser No puede ser No ¡No! Nuevamente Nuevamente Me acaba de Hasta allá Ya está allá El dinosaurio Dios Que está destruyendo todo ¡Ay! ¡Dios mío! Que me lanzo Un árbol encima ¿Qué chorizos? ¿Por qué el dinosaurio Ahorita tiene un árbol de ¡Horro! Se cayó el dinosaurio Chavales Hemos ganado Por segunda vez Ya contra el dinosaurio Hemos destrozado Al dinosaurio Con slime Brositos Si ustedes quieren ver ¿Qué más podemos Destrozar con ese Magnífico slime? Dejen su mega Brosito Like Activen la campanita Y suscríbanse Nos vemos en un próximo Vídeo Derrotando A más Seres celestiales Y ¡Adiós! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!